Entrar a Schoology con ClassLink. La primera forma es hacer clic en ClassLink. Si esta es tu primera vez haciendo clic en ClassLink, tendrás que buscar el paso ISD. Ahí está. Vas a registrarte con tu nombre de usuario y tu contraseña. Usted puede seleccionar Remember Me si su dispositivo se usará por solamente un estudiante. Si se usará por más de un estudiante, no seleccione Remember Me. Ya que usted esté registrado en ClassLink, podrá ver todas las aplicaciones que usted necesite. Una aplicación a la que queremos que todos los estudiantes tengan acceso es Schoology. Voy a irme a la siguiente página y voy a seleccionar Schoology Student. Voy a seleccionar Next y voy a poner mi contraseña. Si este dispositivo se usará por más que un estudiante, usted seleccione Sí. Pero si se usará por solo un estudiante, seleccione Don't Show This Again. Y ahora puede ver que está entrado a Schoology. Cuando usted esté listo para salir de su cuenta, seleccione la X en la esquina. Y puede salirse de ClassLink. Y puede salirse de ClassLink. Los Econes. ¡Gracias!